Ok, hostia, el mapa más grande, eso es peligroso A ver, decíndela vosotros, ¿de qué va esto? ¿De qué va la serie? ¡Madre mía! ¡Buah, buah, buah! ¡Oh my goodness! Vale, vamos a hacer lo que íbamos a hacer en otros canales, que hemos hecho esa serie que nos decía un equipo que haga de dos o de tres en este caso vamos a hacerlo de tres ya que está saque con nosotros y nada, esta vez hemos corrido batalla por el nueve colas, que se llama así el equipo que hace Kushina con Minato y Hokage y el hombre mascarado, y nada, a ver que tal nos sale, nuestro querido Soskemir se va a coger a Kushina, ya va a coger a Minato-kun y Suna va a cogerse... Vamos a mirar el traje que se acaba de marcar ahí al hombre mascarado, ya está explicado, y ahora procura que no te desida, tío Bueno, 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 vamos bien, vamos bien ¡Oh, ya está! Ese es tú bueno ahí Uff, le daba igualmente Está pillando, está pillando ¿Por qué está...? Aquí, chicos, aquí, aquí la verdad que vamos todos como una piña, ¿eh? Aquí no podemos... ¡Pa' adentro! ¡Hermoso! Uy, intenta que pase otro, cabrón, ¿eh? Ahí está ¡Dush! 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 ¡Y... ¡Dush! Ahí... La habanera... Mira ahí... ¡Hostia! Tío, me da puta manita ¡Hata! Además que el bug 7 me suena con todos, tío Precisamente eso, de que da Sida, cabrón Y me rompe la defensa, what the fuck Hostia, no te ha pegado, ¿no? No te ha pegado ni una vez Hostia puta, tío Ahí va, ahí va la serpiente, tío ¡Joder! Joder Joder Estás poniendo a todo chulo ahí, tío Me cago, tío No, 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 espérate, no me tengo que reír Que va a volver al equipo, va a volver al equipo ¡Madre mía, tío! ¿Qué bugueado está ese muñeco, por favor? ¿Qué bugueado está ese muñeco? ¿Qué bugueado está ese muñeco? Se viene arriba como... ¿Qué bugueado está ese muñeco? Hostia, pero... Cómeme las pelotas, hostia Ahí, ahí, que leen por culo, tío Por si dos, hijo de gafas ¡Madre mía, tú! Vale, a tomar por culo, desgraciado Vale Pues el primero lo hemos pasado ¡Batalla por el 9 cola! Bien, bien, bien Hubiese sido la hostia que hubiese salido ya el mapa este del bosque por la noche Hubiese sido la hostia, mamá Sí, tío Bueno, ¿quién le toca ahora? Eh... a mí Minato Krug Oh, no son 10 puntos Spoiler Venga, va Tío, tanto nos han regalado, güey ¡Madre! Vamos a ayudar Bueno, vamos a ir con mi combate, con Minato Me han dado SIDA por todos lados, ¿vale? Solo quiero dejarlo claro Me han dado SIDA por todos lados y no quiero saber nada Voy a dar yo SIDA ahora Me la sopla quien sea, como sea Me da igual Es player Janga Es player Janga Es player Janga, tío Me la sopla, tío Me la va a comer... Me la va a comer por detrás ellos Me la va a comer por detrás Qué grande Que te creía que te iba a librar, ¿no, cabrón? A mí ya me llevan dando SIDA hoy Para el pelo ellos A mí y Asuna no han dado ya para el pelo ¡Hala! Este también viene fuerte, viene fuerte, cabrón Viene fuerte, viene fuerte, pero te va a comer una polla Bien grande, cabrón Te va a comer una polla Te vas a atracantar, tío, con el puto rabo, hijo puta ¿Quieres llegar a tanta profunda, cabrón? Sí, 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 sí No, no, no me juega a turno, tío, cabrón No me juega a turno No me ateras No me ateras Ojo ahí, player Janga, eh Hay alguien ahí Hay alguien ahí, player Janga Cómo controla, eh, player Janga, tío Joder, tío, que voy a ir jugando por turno, me cago un diado Es un avanzado de pey, tío Pero devuélvemelo Va a pillar player Janga No, no me ateras Hostia, mira, mira Te ha dado vuelto, eh Sí, sí No se te rompe la defensa, eh, cabrón Bueno, gente, o sea Estaréis mirando el vídeo ahora mismo, así que no No, no cojáis ejemplos de nosotros, eh Espérate que te va a ir bien lejos, cabrón Venga, venga, en para allá Venga, venga, en para allá Pero no me juegues Ay, ay, dios Ay, ay, dios Ay, ay, dios Ay, ay, dios Toma por culo Mira, mira, pero que Cositi Pero que Cositi Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, aquí no se perdona nada, vete a tomar por culo, hombre Vete, 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 vete ya, toma por culo, es que me Toma por culo ya, en que punto ¿Dónde va este hombre? ¿Qué? Se habría dado a cagar, yo que sé ¿Qué? Tanta polla ya Ahí va, ahí va Vamos a ver aquí Ahí está Más que más, ¿no? Es más que más, tío Con Minato y Cucina Minato y Cucina Joder, tío, es que Las putas páginas de mierda Vamos allá, vamos allá Las putas páginas de mierda, tío 4.000 para cogerte un personaje, tío Hostia, ya, no lo puedes poner en grande, tío Pero bueno, Bernardo Pero Cuciti La misma postura, Cuciti O sea, pues un equipo normal Sí, normalito Bueno, que lleva el de Bestom 3, ¿no? Bueno, pues va a ir, cabrón Bueno, es Leonardo, ¿eh? O sea, ya vamos allá Una tortuga ninja, tío ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las posibilidades? ¿Sabes qué? Pues sí, yo pienso que tiene Puede, puede, puede ganar Puedes, hombre Claro que puedes Bueno, más que poder Debes ganar Lo comentamos ¿Ese estilo saque o qué? Bueno, Dios Venga, va ¡Madre mía! ¡Madre mía, Ander! ¡Empieza fuerte el pokeo! Venga, va, tenemos que ir Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo Venga, va Bien, Cucina, bien Bien, hostia Bueno, bueno, bueno Cucina, le quita los cambiazos Hace el jutsu Basket se lo lleva Depeca con el combo Hace cambiazo Le da por la espalda Madre mía, que combo freestyle La de Dembow Se cubre Madara ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto, Sasuke? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Me intenta endiñar un buen estuco Se lo va a llevar entero No, consigue hacer el low No, no fue Se salva a Sunas Una se salva Recibe un bolazo Bien, bien, bien Cucina lo salva Intenta hacer otro estuco No sabe qué cerdo No puede Le rompe la defensa Le pega a Minato No la pega a Minato Me cago en Dios Te vas a comer un estuco Hijo de la gran puta Y vas a sacando los huevos Juega el pokeo Se acerca Intenta romper defensa Lo falla Se miran a la cara Le hace el ulti Falla Le pega a Madara Cucina, ¿dónde estás? El dulce, el dulce, el dulce Aquí viene el de tres Aquí viene el de tres No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Pero es que es interesante ¿Sabes qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás repartiendo? Pues ahora mismo Madara Tiene las posibilidades Ojo, ojo, el de tres Ojo, el de tres Se cubre Se salva bien Nizuma Menudo la de esas Que se acaba de marcar Nizuma vuelve Salta Falla el Itachi Le pega en el aire Cae al suelo Se cubre Madara Está intentando todo Ahí va otro Spoon Un Spoon Falla otra vez Sigue pegando Obito Con Otobi Y completa Se recupera Se recupera Quiere recrearse Lo estás viendo Lo estás viendo De comeback De comeback Venga Un poquito de pokeo Ahí siempre dulce Siempre Pues no, Antonio ¿Cómo ves el combate? Sí, ¿no? Ahora mismo Madara Madara parece que está dominando No 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 dejo la gran puta No pasa nada Esto es lo mejor Que te ha podido pasar Sonia Esto es lo mejor Que te ha podido pasar Ese Ojo Narfeado Puede que no te mate Te están dando Una bella lección De competitivo Tienes que procurar Hacer un poquito De pokeo Si no quieres En la boca Se llevó el pecho de la boca Endiñame un puto estuval Lo que pasa es que el Pau No, 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 no 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 Ah Ha reventado todo ello El poder no es voluntad Es la capacidad de hacer Suer cosas físicamente Madar Uchiha, 2015 Y bueno, pues desde aquí Desde tercera persona, ¿cómo ha visto el combate, Antonio? Ha estado interesante Ha estado interesante hasta el último momento O sea, es que ha sido un poco extremo entre las dos partes Pero finalmente se ha impuesto Madara Con un poquito de, digamos, de guarreo intensivo Y finalmente ha salido vencedor Tsun ha podido remontar Pero ha tenido un error ahí, Carrafal Que le ha costado el combate No juego más hoy, tío No juego más hoy No quiere jugar más este señor Se retira, un participante se retira del torneo Tira la toalla Y hasta la próxima Como hemos venido Nos vamos Como he venido aquí estoy Si no te gusta mi canto Como he venido Me voy Nos vamos, don Fernando Pero volveremos No, 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 volveremos una polla He tem복 от No, 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 no No, 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 no